Intentaron escapar de las autoridades de la comisaría de Dulanto cuando fueron intervenidos. Dos de ocho sujetos que no respetaban el distanciamiento social en medio de la pandemia fueron reprendidos por la policía en el distrito del Callao. Como se ve en imágenes, por más de dos minutos la policía intentó enmarrocarlos. Y los detenidos insistían en huir. Sin embargo, fueron conducidos a la dependencia policial para las investigaciones. ¡Gracias!